El ministro de Educación Andrés Navarro anunció que los nuevos directores regionales de ese organismo serán sometidos a un intenso proceso de educación continua, capacitación y formación para la homologación de los criterios. En ese sentido, Navarro llamó a los recién designados funcionarios a que emprendan un trabajo de búsqueda que permita generar una sinergia en todo aquel que tiene la capacidad y voluntad de aportar a la necesaria transformación del sistema educativo. El 4% se va a perder si nosotros no cambiamos esta institución, se va a perder y para que no se pierda, que es la responsabilidad de los que estamos aquí en este salón, tenemos que cambiar nuestra forma de actuar como funcionarios, como servidores públicos. De igual forma, Navarro pidió a los directores regionales de educación que trabajen en sus respectivas gestiones con la mayor entrega, eficiencia y tecnología.